¿Qué es la distribución normal? Bueno, pues lo primero que tiene que saber es usar una tabla de la distribución normal de media cero y de vejeción típica 1 ¿Vale? Esto sería para una magnitud o un valor que tiene de media cero y de vejeción típica 1 te dice la probabilidad de que tenga determinado valor En la tabla te dan la probabilidad que hay por aquí debajo es 1 y en la tabla te dan del cero para la derecha y te dan cero y te calculan el área que hay del número K que te den hacia abajo ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de que K sea menor o igual que cero? Sería de aquí para abajo que es justo a la mitad sería 0,5 ¿Cuál es la probabilidad de que K sea menor o igual que 1? Pues tenéis que buscar la tabla el 1 por fuera pone décima 1,0 y centésima 0 0,6413 ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que el área comprendida entre la gráfica de la normal del 1 para abajo y todo este área es 0,8413 ¿Os suena o no? Vale Esto es lo fácil Ahora os pueden pedir por ejemplo la probabilidad de que K sea mayor o igual que 1,5 Yo primero me la pienso y vamos a ver El 1,5 está aquí ¿No? Más o menos Y el área que me están pidiendo es de que sea mayor de 1,5 Entonces eso no me aparece en la tabla En la tabla no me aparece de aquí para abajo ¿Vale? ¿Sí o no? Entonces para calcular esta probabilidad a partir de la tabla tendría que hacer la probabilidad de 1 que es todo el área menos este trozo que sería la probabilidad de que K sea menor o igual que 1,5 Me voy a la tabla 1,5 0,9332 Si os fijáis en una parte muy chiquitita esto es lo que nos da realmente 0,0662 ¿Qué más os pueden preguntar? Que haya que pensar La probabilidad de que X sea mayor o igual que un número negativo por ejemplo menos 2 Yo me la dibujo y me la pienso antes de hacer nada Vamos a ver El menos 2 estaría por aquí Entonces me están pidiendo este trozo Que es exactamente el mismo que si me pidieran del 2 para abajo ¿Sí o no? Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 Así que me voy a la tabla y eso da 0,97 detentido ¿Qué más te pueden pedir? Me queda 1 ¿Cuál me queda? A cerrar 1 Eso Menor que K mayor que K mayor que menos K y me queda menor o igual que menos K Vamos a poner menos 1,5 por cambiar Antes de hacerla me la pienso Me la dibujo digamos en la cabeza Menos 1,5 está aquí Y me piden la probabilidad de que X sea menor o igual que menos 1,5 Sería este trozo Que sería igual que la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1,5 Sería igual que este trozo de aquí para arriba Y ahora como aquí es mayor o igual y la tabla te da menor o igual esto sería 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 1,5 Que hemos dicho que era 0,9332 Y esto sería 0,0668 Primera parte Ahora vamos de que X l' Glass está pra